Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a la sección asíncrona de la unidad de redes neuronales artificiales del curso de inteligencia artificial. Este va a ser el primero de una serie de videos donde vamos a ver los aspectos más conceptuales, más teóricos de estos modelos de Machine Learning y que vamos a complementar, por supuesto, con las actividades prácticas que vamos a hacer cuando nos reunamos de forma asíncrona. Cualquier consulta, ya saben, por correo o por Slack. Los contenidos de esta presentación es una presentación bastante extensa, pero en realidad solamente los cuatro primeros capítulos es lo que vamos a ver en este curso. Vamos a ver entonces una introducción sobre qué es lo que son las redes neuronales, un poco de historia de redes neuronales, cómo se inspiraron, el algoritmo perceptron, tal vez el que lo inició todo, el perceptron multicapa y las redes convolucionales para el procesamiento de imágenes. Esto es entonces lo que nos vamos a concentrar en este curso. ¿Qué son entonces las redes neuronales artificiales? Este adjetivo de artificial es porque son modelos que están inspirados en las redes neuronales biológicas, que son nuestro cerebro. Y aquí inspirado lo pongo entre comillas porque claramente son mucho más simples, son una simplificación de cómo funciona nuestro cerebro. Es una familia, por supuesto, de algoritmos de machine learning. Existen muchos tipos de redes neuronales artificiales. Como mencionamos recién, vamos a ver algunos como el perceptron multicapa y la red convolucional, pero hay muchos más. Pero todos se relacionan o tienen en común que son redes de unidades básicas, como la figura que está aquí a la derecha. Esta unidad básica, que usualmente que llamamos neurona, ya, se conecta con otras neuronas. Distintas arquitecturas usan distintas formas para conectar las neuronas. Pero muy regularmente se tiene una estructura como la que está acá, que es jerárquica. Entonces tenemos capas donde hay neuronas agrupadas conectándose a otras neuronas de otras capas y la data entra, ya, en esta capa inicial y termina en lo que sería, por ejemplo, lo que este modelo, la salida de este modelo, que podría ser, por ejemplo, la clasificación, ya, una probabilidad de clasificación o un valor continuo si estuviéramos haciendo regresiones, ya. Ambos casos corresponden al paradigma de aprendizaje supervisado. Las redes neuronales que nosotros vamos a ver en este curso son todas del paradigma supervisado, pero hay otras, ya, que pertenecen al no supervisado. Eso. Ah, un detalle muy importante. Estos colores que yo puse aquí, básicamente lo que quiero es representar que las conexiones entre las neuronas pueden variar, ya. Son parámetros y por ende tenemos que encontrar su valor. Ese ajuste de parámetros es, entonces, como, básicamente aprendemos una red neuronal, ya, que se hace a partir de datos. Lo siguiente es una breve historia de lo que son las redes neuronales artificiales, con algunos hitos importantes. Tiene una historia bastante antigua. El primer hito, entonces, en 1943, es cuando McCullough y Pitts diseñan el primer, un modelo matemático, ya, de una neurona biológica. Este modelo, luego, pasan algunos años y Rosenblatt diseña lo que es el algoritmo perceptron, que es para entrenar este modelo, ya. Entonces, de 1943 a 1962. Este modelo de clasificación binaria bastante simple fue bastante usado, ya, pero luego fue, digamos, caído en desgracia porque aparecieron otros algoritmos mucho más capaces. Nosotros vamos a ver cuáles son las limitaciones del algoritmo perceptron. Y eso es lo que se llama el primer invierno de las redes neuronales. Como, bueno, aquí todavía no eran redes neuronales, sino neuronas, ya. El segundo, el segundo bloque, ya, el resurgimiento, digamos, de las redes neuronales, o el primer resurgimiento, viene con la invención del algoritmo de Backpropagation, que vamos a revisar cuando veamos las redes neuronales multicapa. Es básicamente lo que permitió entrenar, pasar de una sola neurona a redes extensas y multicapas, ya. Entonces, el algoritmo de Backpropagation, eso fue entre 70, 80, ya. Algunas arquitecturas que hoy en día, hoy en día se desempeñan excelente, ya, son que son parte de lo que es el paradigma de Deep Learning, en realidad se diseñaron en esta época, ya. La red convolucional, por ejemplo, se desarrolló en 1989. Sin embargo, no fue hasta mucho tiempo después donde se pudo usar en la práctica, ya. El problema, entonces, aquí, es que a pesar de que ya era posible entrenar redes multicapas, no habían ni los suficientes datos, ni la suficiente capacidad de cómputo para entrenar modelos que fueran competitivos contra otros algoritmos de Machine Learning, como eran en ese tiempo las máquinas de soporte vectorial, por ejemplo. Entonces, ese es lo que se llama el segundo invierno, ya. En los 90, muy poca gente, muy poca gente usaba redes neuronales. Lo que pasó, digamos, entre 2000 y 2010, ya, que este resurgimiento en gloria y majestad de lo que es Deep Learning, ya, aprendizaje profundo, es bastante interesante porque no tiene tanto que ver con los modelos. Los modelos de Deep Learning, los modelos originales de Deep Learning, se diseñaron, como vimos antes, hace mucho tiempo. Pero lo que ocurrió, el cambio importante, son estas dos figuras que pongo acá. Uno es que hoy en día tenemos una abundancia de datos que antes no existía. Mientras más datos, mejores bases de datos de entrenamiento y, por ende, también podemos entrenar modelos más complejos. Significa que podemos hacer redes neuronales con cada vez más capas y poder entrenarlas igual. Entonces, la data o la abundancia de data es fundamental. Lo segundo que estoy mostrando acá es una unidad de procesamiento gráfico, una GPU, ya, que usualmente se ocupa para jugar, pero que también es excelente para hacer cómputo paralelo. Y esto es también el segundo habilitador de lo que sería Deep Learning. Entonces, Deep Learning, que son modelos basados, digamos, en estas redes que se inventaron en los 90, muy profundas, necesitaron muchos datos y, además, poder de cómputo. Eso, por supuesto, gatilló un nuevo interés y un diseño de muchos métodos nuevos, ya, muchas variantes de lo que es la red convolucional, por ejemplo. Vamos a conversar algunos de esos aspectos. Lo último que quería hablar en este video es respecto a la inspiración. Entonces, yo mencioné que estos modelos se basan en cómo funciona nuestro cerebro, ya, una versión muy simplificada. El primer modelo que mencionamos, que fue el de McCallough y Pitts, ya, de 1943, y que es el que vamos a revisar en detalle a continuación, lo que buscaba no era modelar el cerebro, sino modelar una sola neurona, como la que se ve acá, que es una célula que es de nuestro sistema nervioso, que tiene un núcleo, que tiene dendritas, que la conectan a neuronas vecinas, y un axón, capaz de enviar un impulso a otro sector, ya, donde hayan más neuronas. El cerebro tiene aproximadamente entre 60 y 100 billones de neuronas, ya, y estas redes interconectadas de neuronas producen alrededor de entre 50 y 100 trillones de sinapsis. Todavía estamos muy lejos de tener, de diseñar una, o más bien de implementar en la práctica una red neuronal que tenga esta cantidad de neuronas. La mayoría de los modelos, tal vez, más pesados, tienen del orden de los millones o decenas de millones de parámetros, y eso ya funciona bastante bien. Eso es lo que podemos entrenar hoy en día. ¿Ya? Eso. Entonces, en el próximo video vamos a ver cómo es el modelo matemático de esta neurona. Nos vemos.